Hola a todos amigos y amigas, hola a todos, hago este vídeo ahora porque no he dormido toda la noche y no sé cuándo volveré y hay que hacerlo ahora porque acabamos de vivir un partido glorioso, como dejan en los comentarios, glorioso, ha sido un partidazo bestial no tengo los datos en la mano pero diría que a Estados Unidos jamás le habían bailado de esta manera en su casa que yo recuerdo, Alemania le ganó 1-2 pero al partido siguiente Estados Unidos le ganó Alemania 2-1 y no recuerdo otra selección que le haya ganado dándole este baño, sí que es cierto que no solo por los golazos porque no son goles, son golazos, sino por la capacidad ofensiva y de presión que ha tenido México que ha corralado a Estados Unidos, hay a 5 minutos del final un momento que define lo que es México y al nivel que está México, que ha corralado literalmente a Estados Unidos en su área, o sea, ha sido una serie de cornes, disparos, tiros que no salían de ahí y han salido vivas de milagro, entonces ha sido apoteósico, ¿no? esto ha sido como ver el Dream Team de Cruyff, el Sextete Team, el Barça Femenino, la Selección Española ha sido gracias a Cruyff, gracias primero al gran maestro Laureano Ruiz que enseñó al alumno Johan Cruyff gracias a Cruyff, gracias a Pedro López, al Barça, a México, a las federaciones gracias por brindarnos este partidazo bestial, este choque de filosofías de fútbol a artistas contra atletas, siendo las mexicanas las artistas y las norteamericanas las atletas Dios mío, son tantas cosas que estoy tan hecho polvo que me voy a dejar un montón de cosas, pero bueno, por lo menos quiero dejar el vídeo ya hecho, ¿no? y para que vayamos comentando y todo rollo no sé, tantas cosas, Jacqueline Ovalle bestial MVP, por supuesto, pero qué manera de robar qué golazo clásico de Ovalle esta tía, cómo es que no está en los balones de oro y las nominaciones y tal bueno, si no está Hanschen, cómo va a estar Ovalle, ¿no? pero luego, luego el tirazo, el tirazo al larguero de Carla Nieto luego otro tiro de esta chica rubia ¿Quién es esta chica? Por favor, no la conozco dejadme ahí el nombre como la canción de Madonna ¿Quién es esta chica? Uh, Jacqueline, ¿no? pero ¿Quién es esta rubia? es que ha salido y la ha liado de una manera bestial ha obligado a la portera a hacer un paradón glorioso y luego se ha revuelto y ha vuelto a parar otro gol cantado y luego ha metido un trallazo para el 0-2 que ha sido ya el apoteosis, vamos es que yo no he visto cosa igual bueno, no he visto cosa igual me refiero a que le bailen tanto a Estados Unidos es que ha sido lo más, de lo más del fútbol femenino, ¿vale? o sea, el Lyon y Estados Unidos han representado el éxito supermediático a nivel mundial ¿vale? porque ha habido otros grandes equipos que han hecho muchas cosas incluso superiores pero mediáticamente y en los tiempos modernos de ahora Estados Unidos y Olympique de Lyon y ahora el Barça pues han sido lo más, ¿no? y a Estados Unidos es que yo en mi vida y me ha visto partidos en su casa, ¿eh? digo en su casa he visto que le bailaran tanto e incluso fuera bueno, España le ganó 2-0 pero muy atrás, ¿no? y aprovechando una jugada con el pero lo que ha hecho México de ir a buscar a las americanas a las norteamericanas arriba presionarlas en bloque bajo es que ha sido una presión la típica presión de pérdida de balón que tanto se habla en el Camp Barça, ¿no? o sea pérdida de balón y rápidamente a presionarlas porque es la mejor manera de que no te ataquen y robar el balón y poder pues eso, atacarlas, ¿no? pero es que también en defensa han estado muy bien cuando se replegaban porque no podían estar todo el rato en presión en bloque alto pues por lo menos al replegarse lo hacían muy bien la banda de Jacqueline Ovalle y Luna es gloriosa me recuerda a la banda de Messi y Alves la mejor banda derecha que se ha visto en todos los tiempos ay por Dios es que me voy a dejar un montón de cosas ha sido tanto luego la árbitra tope casera porque México ha ganado 0-2 a Estados Unidos en California en su casa pero es que además la árbitra también era casera no ha sacado ni una tarjeta amarilla a Estados Unidos todas las tarjetas han ido para las mexicanas a Lindsey Horan ya lo dijimos juega muy sucio lo practica mucho en Olympique de Lyon le ha dado una buena hostia a Jacqueline Ovalle no le ha sacado la árbitra ni tarjeta ni nada luego también ha habido un penalti a favor de México pero bueno se puede entender que era un balón involuntario y bueno pero estaba ahí estaban enfocando el VAR yo entiendo que había VAR en este partido pero el VAR ni ha existido y el arbitraje en contra también de las mexicanas yo que sé Trinity Rotman ha tenido una la más clara con el 0-1 pero estaba más o menos bien cubierto pero me he cagado de miedo las americanas lógicamente han tenido dos o tres ocasiones claras pero no muy claras ¿vale? o sea no tan claras como las han tenido las mexicanas que ha podido acabar la cosa 0-4 o 0-5 o sea cuidado y claro la gente decía hostia es que han fallado con Argentina pero a Argentina no le ganaron por un puñetero penalti si no la cosa hubiera cambiado y Argentina se cerró mucho más que que contra Estados Unidos porque Estados Unidos al primer cuarto de hora como el Olympique de Lyon y los equipos físicos salen a reventar el partido y los primeros 15 minutos te presionan mucho y te agobian porque van a lo físico y claro los 15 minutos los aguantan luego ya empieza a decaer la energía y se van echando atrás ¿no? y ahí ha aguantado México bien lo hizo el Olympique de Lyon lo ha hecho Estados Unidos pero luego México con su fútbol con Pedro López que es un clon de de Cruyff de todo el Cruyffismo Vilda también lo hacía todos lo han hecho ¿no? en México ahora en España siempre lástima que que hayan los problemas que hay extradeportivos ¿no? podríamos decir o añadidos que hacen que se copie esta filosofía de éxito garantizado porque hay títulos y tal y y se ha demostrado ¿no? lástima que hayan esos extras porque se vería aún mejor fútbol pero bueno es que respecto a México es que ya más no se ha podido hacer ¿no? luego los cambios que ha hecho Pedro López de puta madre ¿no? Ordóñez me encanta esta delantera alta es que es una maravilla México el fútbol femenino que tiene por Dios que nivel por favor para mí está el nivel de Barça y España y para mí las mejores selecciones del mundo ahora mismo son México los mejores equipos son México España y y el Barça ¿vale? por encima de Olympique de León Estados Unidos y lo que os dé la gana porque es que este fútbol que hacen es glorioso ¿no? y ahora en miércoles tenemos otra mega batalla España-Francia que va a ser lo mismo ¿no? que va a ser lo mismo pues un partido sufrido como ha sido México pero pero más sufrido para las americanas ¿no? para las norteamericanas ¿no? que por eso es lo glorioso de este partido ¿no? es que es glorioso porque yo que sé bueno llevan llevaban 25 partidas invictas las mexicanas ahora llevan 26 o sea es una racha y batiéndote con Estados Unidos allí en su casa además le ha tocado el grupo de la muerte muy difícil todo no sé yo y se lo dije aquí a la gente y a José Ibarra que nos ha informado mucho gracias José Ibarra por todos los datos que has aportado y a otro chaval también que hay de México por aquí con el escudo del Barça no me acuerdo los nombres lo siento pero quiero decir yo veía muy claro y cuando os digo cosas que van a pasar en el fútbol es que es de lógica ¿no? yo veía que si alguien podía ganar y bien a Estados Unidos cosa que es muy difícil era México por su fútbol por el cruifismo por el tiki-taka es que es adorable como han tocado el balón desde la defensa si no podían porque las americanas también presionaban mucho si no podían vale entonces tiraban el largo y estratégicamente estaban Lisbeth Ovalle Sánchez quien fuera pues a recoger esos balones largos ¿no? pero en cuanto podían si no era una cosa de peligro letal las mexicanas tocaban el balón por todas partes desde la defensa medio campo a las bandas da igual y buscaban eso triangular hacer pases no rifar el balón la gloria la gloria porque es que ganar jugando a fútbol es esto es fútbol señores lo demás son tonterías lo demás son mentiras ¿no? y maravilloso todo ¿no? Pedro López también ha estado muy inteligente a los 10 minutos finales meter 3 3 cambios de golpe y entonces cambias toda la línea de arriba o casi medio equipo dándole un punch final al equipo que lo necesitaba y entonces permites que esta chica rubia que no he tenido tiempo de mirar su nombre me lo vais a dejar aquí en comentarios siento no sabe su nombre pero Dios mío los 10 minutos que ha salido es que es que el equipo titular es maravilloso pero es que las suplentes pues ahí está esta chica rubia ¿no? que la ha liado la ha liado pero pero de forma escandalosa es que ha sido brutal y sé que la gente dice no ha ido han ido no han ido tres jugadoras importantes o cuatro Kent y Robles tampoco vale lo entiendo y seguramente la gente tiene razón ¿no? pero luego ves este partido y dices yo creo que al final Pedro López el problema que ha tenido es que no puede llevarse a 30 jugadoras y ha tenido que descartar pues lo que ha tenido que descartar ¿no? o sea lo mejor para México es que no solo tienen un plantillón sino que además tienen una liga de cojones o sea que tienen jugadoras para años y con este triunfo de hoy yo creo que todo México tendría que salir a la puta calle y saltar por las calles como locos porque es glorioso lo ha dicho Jaqueline Ovalle ha sido histórico es que ha sido histórico es que es que me encanta el fútbol porque es divertidísimo y encima cuando ves que las cosas van a ser porque ves los datos y te lo confirman bueno es un éxtasis ¿no? sé que José Ibarra estará petado de felicidad porque hemos visto que ha dejado comentarios y tal no sé es una noche muy feliz de fútbol y lo voy a dejar porque estoy hecho una mierda y ya iremos comentando más ¿no? pero por lo menos quería dejar ya este vídeo y disfrutemos señores porque esto es fútbol esto es glorioso viva México cabrones y viva Cruyff viva Laureano y viva todo y todo el que le gusta deleitarse con este con este fútbol técnico viva la técnica viva el arte coño viva el arte porque es que el arte es lo más y nada vamos a digerir todo esto porque es fuerte esto es fuerte venga un saludo a todos por lo menos